ok compadre vamos a seguir platicando desde la comunidad de mi cama con mi computador en mis piernas me doy el gusto de platicar con ustedes porque porque ellos piensan que yo que a mí me van a matar ellos piensan que yo soy judith y que me van a matar con todo lo que ellos hacen ellos más no saben que entre ellos más hablan yo también entre ellos más me mencionen yo también entonces vamos a ver hasta dónde llegan estos perros porque así se dice como dice el dicho vamos a ver hasta dónde llega este perro con la rabia y vamos a llegar hasta donde llegó como dicen hasta donde llegó el perro llegó la rabia ellos piensan que porque ellos anden hablando de mí estén sacando fotos yo me voy a alejar y ya no voy a seguir hablando no papá ustedes no saben que yo ustedes me hacen más temas a mí para yo platicar con mi gente y seguirle contándoles todo lo que yo viví en el en eso en eso en esa tribulación que me metí sin necesidad porque es la verdad yo me metí en ese gran me metí bueno yo me metí en este gran huevo sin necesidad porque es la verdad pero como nadie me dijo que me metiera en este huevo yo sola voy a salir y yo sola me voy a saber defender ¿saben por qué? porque este que miran ahí piensa que a mí me va a callar sacando mi foto este otro también este actor este es el actor de mis fotos se los presento porque él es el actor de mis fotos porque la verdad entre más ellos hablen yo también pero en este caso vamos a hablar de ese nombrecito que ustedes pueden ver acá miren ahí están los nombrecitos de esos nombrecitos es que vamos a platicar ahora ¿por qué? porque a mí nadie me va a callar vean la confirmación que ya les tengo Misael tenía antes de regresarse y esa es la rabia que tiene él conmigo este este aquí está este él este 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 la rabia que tiene conmigo ¿saben cuál es? que como yo sé toda la historia de la vida de él y hasta sé porque estuvo preso es toda su rabia conmigo deseara desaparecerme para que yo no siga hablando miren y verdad que cuando ustedes vieron que ya después habían limpiado toda la nevera limpiaron todo y los nombrecitos bye bye no estaban jajajaja pero ellos piensan que la gente está dormida que la gente no se fija en la porquería que ellos hacen y no quieren que nadie opine pero en este caso lo vamos a dejar para otro video más lo que vamos a a conversar ustedes y yo vamos a platicar porque vamos a entrar en unas conversaciones que ustedes van a ser el jurado en este caso lo que yo les traigo en este videíto es que Misael tenía su mujer y era esa Andrea y cuando regresó con la Judit la dejó para supuestamente que dis que ayudarle ve Judit sabía que él tenía su mujer y ella sabía que él tenía comunicación con ella no tenía relaciones sexuales con ella pero si se le escapaba y se iba para donde la otra en otras palabras el que les cuento que se lo voy a acercar aquí por aquí tiene que haber ahí está miren que linda la carita miren la carita de pito pigiado se le escapaba y se iba para donde la Andrellita y ha habido no importa que ustedes estén diciendo y a usted que le importa porque se mete la vida de esa gente así me vienen a decir entonces él porque se mete también conmigo vayan a decirle a él también que no se meta conmigo porque mientras él se meta conmigo entonces yo voy a seguir hablando él se le escapaba a Judit y se iba para donde la Andrellita ya ustedes saben a que se iba para allá verdad porque con Judit no podía entonces se iba para donde la Andrellita a que le ayudara ya ustedes saben a quitarse el pelo hombre que ustedes son bien mal pensados a que le quitara el pelo iba ella allá donde ella no estén de mal pensados pero para los que son bien pensados aquí en este video al final les traigo la confirmación por boca de Judit lo que van a escuchar lo que le va a dejar confirmado que él tiene valor de negar a la Andrea cuando la pobre Andrellita ha sido la toalla con la que él se ha limpiado a la final es la Andrellita lo que da es lástima porque él la niega él en un video dijo que él es muy celoso y que él no puede tener ni mujer ni novia pobre Andrellita yo me compadezco de la Andrellita y así como me compadezco de la otra que tiene el otro tarado ay mi amor yo te prometo un apartamento primero Dios que nos vamos a mudar a un apartamento cuando ya estemos solo los dos yo voy a ir donde los alcohólicos anónimos para que me ayude con esto porque yo sé que puedo cambiar y la pobre tarada le pregunta tú promete verdad es prometiendo verdad que terrible estar esperando que un chancho cambie que terrible así es que pues saben qué está confirmado el hombre ese tenía ese su hogar y por eso regresó por dos cositas primeramente por todo el dinero que ustedes van a escuchar más que ya van a escuchar también que hayan escuchado todo el dinerito que el muchachito sabía que había allí que no eran solo los hijos sino que también era el dinero que estaba con esos niños así es que pues la verdad a la gente no le gusta escuchar pero es la que a mí me gusta decir las verdades y en su cara para que aprendan y a mí que nadie me venga a decir que me calle porque a mí jamás me va a callar y cuál es mi pique se metieron conmigo pues me van a escuchar así que pues lo tengo hasta acá porque hay más confirmadito confirmadito la mujercita y saben qué oye espérense ya le puedo decir algo oigan bien lo que van a escuchar judí le pidió que se casaran pero lo hizo por quitárselo a la mujer ya lo van a escuchar de la boca de la misma judí no te pierdas el vídeo hasta el final y ya vas a escuchar que ella dijo y estos vídeos los eliminó ella que le iba a pedir que se casara con él para quitárselo a la andrea judí judí le pidió a este tarado que se casaran para quitárselo a la andrea escuchen el vídeo hasta el final ya no me aguanto porque ustedes escuchen no te pierdas el vídeo hasta el final y ya vas a ver lo que dice judí de su propia boquita una migración me ha ayudado demasiado me va a desgrañar la la mujer no va a desgrañar la la mujer pero esto queda vuelta esto es que da vuelta en algún tiempo me lo levantó destruyó el hogar y miren ahora todo lo que se hace se paga amiga todo lo que se hace se paga amiga es para los niños y pues él está quitarle la mano amiga ya le voy a pedir matrimonio beso 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 beso